Hola y bienvenidos fans de The Game, solo de todos estamos aquí en The Last Spell, vamos a continuar, iniciar a nuestra aventura. Dos frentes, los envíos ahora vienen de dos frentes, episodio 2, así que creo que va a haber que asumir que mago y arquero tienen que ir juntos y que la guerrera vaya por su cuenta, si las cosas van mal tendremos que ver, pero bueno tampoco puedo hacer mucho más, puedo construir algo más, puedo construir alguna muralla más aquí y una mucho más, así que vamos al lío, fin de la fase, fase de despliegue, a ello vale, ah vale, se cargan los cacharros estos, bueno no vienen tantos ahora de momento al menos aquí parece haber 3, 4 ahí, vale, podemos sacar de aquí algo en clave un muerto, otro muerto, aquel no lo voy a dar y aquel no le llego, ah si que le llego, ah no, ahora aquí el campo visual vale, vale, que tenemos por aquí abajo, un par de enemigos gasto todo mi movimiento si me meto aquí le pegaría uno pero luego ellos me pegan no vamos a hacer nada creo con este turno, con ella vamos a hacer aquí esto está vivo aún, que mal y aquí no vamos a hacer nada creo que vamos a esperar, eh, ya está este tiene una barbaridad de movimiento porque es que con ella no quiero avanzar vale, veo muchos más enemigos aquí, muchos más enemigos aquí abajo que hay arriba, eh pero es que me veo sobrepasado ya, eh, o sea ni hemos empezado y estoy sobrepasado vale va a ir que usar magia aquí, eh uy, no era ese, no era ese el punto exacto vale, este bastante bien buah, tío, yo creo que el arquero, el arquero a estos se los baja el solo, eh el mago debería pillarse corriendo a ayudar a la guerrera porque al siguiente este va a llegar te voy a acordar del corte de la mano secundaria es gratis, eh o sea, el corte secundario es gratis y este, si me muevo un montón pega tremendo, tremendo superostión vale, ahí no me piegan creo que el mago debería irse, eh definitivamente porque el arquero el arquero la está pasando genial pero el mago no vamos me quedan movimientos, me quedan ataques, pero no movimiento puf, cuanta gente hay por aquí y aquí no tanta, ves aquí en realidad hay poca gente el mago tiene que llegar aquí ah, no llega vale tenemos que intentar parar a la gorda joder, que mal vale, bien pegamos a ese vamos a hacer así vale este va a llegar este me pegará a mí, supongo todos estos me van a pegar a mí y este llega a alguien no, no llega a nadie ah, le podríamos haber dado transferencia fallo mío me da culpa hostia eso es super demonio mucho maná hemos perdido ahí buena esa esa buena también este es una barbaridad 13 en total vale ese es bastante tocho lo que hay vale aún quedan muchos enemigos eeeh vamos a hacer ahí, ahí, ahí ah, no no llega perfecto pero te he gastado un montón de maná si queremos bajarnos aquí a la gente no queda otra me quedan dos 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 solo dos solo este está entero hay que hacer un poco de damocles por aquí porque esto como cuatro de maná nos bajamos de aquí nos bajamos a dos y con damocles nos bajamos a dos es que realmente también un poco lo mismo sí, un poco lo mismo no, pero eso no me interesa vale, a ver qué puedes hacer qué puedes hacer tú qué mole aparte de gastarme era como un desgraciado uno menos ese no no llego dónde llegan no llegan todavía al campo o sea que este turno lo podemos gastar matando gente y ya está me tengo que mover me puedo mover me puedo mover aquí realmente me queda todo el movimiento me podría mover aquí pegarle el topetazo y moverme aquí turno ah, la armadura se regenera cada turno qué mal uy, uy, uy ya estamos 45 enemigos vale bueno, nos tenemos un final a la vista dañamos las estructuras sí que dañamos las estructuras sí unexpected qué mierda no esperaba ni a la estructura la verdad no queda movimiento ay, qué mal uff, el arquero se va a ver sobrepasado enseguida también eh vamos a meter algo bonito por aquí no muere vale va a haber que entrar bueno, no necesariamente vamos a quedarnos aquí tengo que darle energía a ella para que se mueva básicamente vamos a usar la armadura para defendernos en este turno y turno este otro demonio estos eso bien por ahí un golpe normal eso bien por ahí eso bien por ahí eso bien por ahí bueno, mira algo hemos hecho este me da miedo damocles 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 y proyectiles vamos a movernos ah, vamos a movernos uno de hecho podemos hacer damocles y ahora proyectiles ay, no no lo pensé pues nada este me va a morder a no ser que haga así me muerde igual hemos aturdido algunos bueno ahí no me muerde a ver camarada ¿qué hacemos contigo? tenemos aquí un pequeño problema bastante en realidad porque, joder toda esta gente aguanta un montón ¿quién va a llegar? van a llegar estos que me ha miedo el demonio aquel tío aquí no me quedan acciones pues nada arriba un poco mal y aquí abajo lo mismo ahí vas a aguantar porque no van a dañar mucho el muro pero uff me da miedo me da mucho miedo hay los muros que me da mucho Damocles Damocles Que no mate del todo, tío Me revienta, que flipas Le doy a ella Quiere a ella Si se moviera dos casillas más Uno, dos Dos y cuatro, sí, es mejor Ah, claro, no me queda Pues nada No sé si así terminamos Y el arquero, ¿qué pasa con él? Ahí Vale, ¿llega en serio? Por distancia Vamos a ponerse en medio Pero me da todo el miedo En realidad Toma crítico Ala Turno Uf Como muerden ahí Este se ha quedado parado Desde hace un rato largo ya Desde hace un rato largo ya Quedan dos ¿Y el que queda? Ah, ya estaba Ole Uf Nivelitos, nivelitos Uh Si han entrado No llega a ser del todo Hostia Bastante rico, ¿no? Una A Claro, pues no No es una S Vale Uh Esto es tocho, ¿eh? Aquí se ve tocho esto Veremos Te doy la bienvenida al oráculo Comandante Cuesta creerlo Creer ayuda Te voy a dar un consejito gratis Será mejor que no le cuentes nada A tus amiguitos humanos He visto ecos De lo que ocurre cuando Lo intentas Y nunca acaba bien Mira de oro Uf Campamentos saqueadores No se decide productos Me ha pillado esto Me ha pillado esto Porque tarde o temprano Lo requeriremos Con 500 que me queda No voy a pillar nada Podría pillar la mitad, ¿no? Vamos a pillar la mitad de la mina Y de aquí nada, ¿no? No Not yet A ver Nivelitos Alesia Daño Resistencia Precisión Crítico Proporación de rebotes Cap, es que no tengo No tengo daño De preparación Mana diario Daño mágico Curación Esta se va a herir Así que mejor que la curen Ahí tendría que ir a primer los beneficios Ah, no me deja Pillar de aquí Posición bloqueada Es que primero Primero de aquí Uh Es que siempre está herido Creo que me va a pillar esto Vale, ya podemos Liberar Esa Ya podemos liberar Esa A ver Primero vamos a mirar Los beneficios Porque este que le tenemos Este le tenemos Con mucho movimiento Precisión un poco baja Bastante daño Este realmente pega tocho Que bastante Podría tener más mana Pero esto está bien Pues podemos subir el mana Entonces hace más daño Más 25% de daño Este es un Este es un Este es un matador Daño a distancia Es que 5% Prefiero que se lectura más Vale, a ver Meryl ¿Qué hay de ti? 100% cuando Cuando 100% cantidad de mana Actual Este es el Cosechador este Ah vale Por 4 enemigos Muertos Meh Mientras Bastador Es un golpeo Cuerpo a cuerpo Bastante bien Pero Pichipicha Visión estaría bien Para ella Pero da un poco de igual En realidad Dar ánimos La carga rápida Es que la visión No me convence Ese no me gusta ¿Qué va a poner esto? Ya está Solo por abrir el hueco Podemos poner un poco de armadura Es que me pierde Verlos raros Uh Para Para papá Vamos del tirón Si, si Esa varita la quiero yo A ver Estructuras Podemos construir el templo Ingredientes de salud Máxima Para la gente Tener la reproducción Hostia Hay que pegarlo Mucho A No lo puedo girar Ni nada así No me deja girarlo Joder Es que Me va a doler Meter esto Aquí en medio ¿Sabes? Porque aquí cabría Pero parece que se puede girar No hay que colarlo aquí Vale Y cura un héroe Cada turno Un poquito Vale Casas No puedo hacer Pero puedo mejorarlas Vamos a tener aquí una personita No sé Pues con el templo Vamos a curarle A ella Y está perfecta No hace falta curar más No hace falta meter más En el templo El maná gratis Uno va para ti Y el otro Va también para ti Y creo que voy a meter un trabajador Hostia Que bueno Pero máximo Bueno A mi Da un poco de igual Ahí está Ya viene el futuro Pero de momento Que todos se ocupen un poco Si Yo creo que así Bien Me quedaron un montón De De personas Tres Porque tres Pero yo no quiero tres Me vale con uno Ah porque son casas Más grandes Más pequeñas Esta es muy grande Tendría que haber hecho esto Antes de construir el templo Pero bueno Vale va De oro Materiales Mucho oro No quiero tanto oro Ahora mismo No me interesa Mucho el oro Pero Me interesa Esto Para tener más gente De hecho Con 28 Más de oro Esto está bien Podemos mejorar Las casas Conforme Ah pues no Algo me he equivocado Que no me ha dado El oro que quería Vale Bueno Tenemos bastantes materiales Así que Vamos a hacer Ahí un buen muro Se repara Se repara Baratito En realidad Que hay por aquí Que esté herido Alguna cosilla Ahí por el sur Ok Vamos Vamos Del tirón Vale Cuesta Cuesta la diferencia Entre uno y otro Eso está muy bien Ponemos otro portón Yo pondría otro portón Que luego Luego me va a quejar De que no puedo entrar Vamos a demoler este Y meterle este Mira Me he quedado a cero Y Ahora tenemos todo reforzado Por aquí es por donde cojeamos Pero bueno De momento Voy a venir por aquí Vale Entonces Estructuras Nada De aquí Eh Mi buen amigo Bueno Mi buena amiga Te vas a quedar Esa super varita Tochísima Y esta La vamos a vender No Ahí Joder Incapaz Ahí No He equivocado Ahí Tienda Vender 27 de oro Ya no me da para nada Podemos mejorar Estas mierdas También Tendría haber mejorado Una marafón De hecho Ahora que lo pienso Pues están bastante bien Tienes huevos Me iba a salir de todo Uf Me da bastante miedo Lo que va a pasar esta noche Pero bueno Hay algo así En la tienda Que digas tú Mira Oye Hostia Esto es un super tiro Mira esta Y yo creo ella Y a nuestra querida amiga Le vamos a poner esta Baratija 30 de salud Este obviamente Tiene muy poco daño Pero los otros dos Lo tienen bárbaro Este tiene una barbaridad Por tener un montón de mana Cuanto más mana tiene Más daño hace Ok Fin de la fase de producción Despliegue Se aproxima la noche Se aproxima la noche Ha llegado La hora de las tortas ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Hostia Vale Verdaderamente Se han Dispersado Tienen mucha vida Tienen mucha vida Bastante de hecho Oh, ¿en serio? ¿Qué mal? Espera Pongo hostia para atrás Ay, como era Para deshacer este movimiento Se podía, ¿no? Creo que no Porque usa habilidades Así Perfecto Desde aquí Sí que le puedo pegar Es capaz Tiene qualidade Tiene Es Como se nota La varita Uff Madre mía Vale Vamos para allá Vale, por el centro no parece venir tanta gente Casi todo el mundo viene derecha e izquierda Este es un punto muy débil Ahora que estoy viendo De hecho estoy viendo que ella se va a quedar sola Pero bueno, aquí os va a tardar en venir Esto hace una figura tan rara Vale, a cero Ahí está bien Tú dale energía Llega a su máximo de movimiento Quiero decir Es que no llego a nadie Qué fracaso Súper lenta ella, en realidad No, me le di sin querer Vale, no pasa nada Para atrás Damocles 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 Y... No me queda para hacer Damocles Vamos a ir tirando Esta gente Esta gente va a empezar a preocuparme pronto Esta gente no me preocupa en exceso Estos van a llegar aquí Y aquí vamos a tener que hacer una intersección Y aquí hay un montón de gente Que tenemos que ir eliminando Bien por ahí Bien por ahí Bien por ahí Bien por ahí Hostia Sobre yo casi todos Qué poco daño hace eso Ay, se me queda Joder, menos mal que no tienen vida Casi Ah, no le he hecho daño Porque no le he quitado vida Solo le he quitado armadura Y la armadura se le ha ganado cada turno Estos van a ser un problema Más pronto que tarde Estos de aquí arriba Te van a morder Ah, pero me cuesta esto uno Les dudis Madre de dios 60 enemigos Son todos ya Pues hace aquí un destrozo o algo Joder Es que no quita nada ella Es que no quita nada ella Quita poquísimo en realidad Uff, aquellos No, no, no Esta es la palma Lo mismo Este está a tope Vamos a darle energía Marquero Que me interesa Si es una flecha más Vale Vale, tú lo has querido Vale, al muro Uff, que tenga lo que sea lo que tenga que ser Uff, que mal Falta daño Falta daño Falta mucho daño Si, tenemos cuatro frentes Vale, vamos a hacer una cosa Voy a mover aquí Mato a este En serio Voy a hacer gastar otra Vale, aquellos no llegan Estos Fuera Fuera A eso me queda uno Entonces me da igual Este mismo Que fatidico, tío Estos Estos pegan ya Al muro Y estos van a llegar Enseguida Y esta aquí No hace nada A ver A ver Could you please No, me equivoco Ataque Es que ni siquiera Se los carga Madre Madre En serio Que mierda A ver Mago tiene que lidiar con esto Así que Arquero Va a tener que encargarse De esta movida Que mal Y aquí Vamos a tener que ir a Bocles Porque si no Ah, que bien Hostia Chaval Vamos a caer Caer no Pero no vamos a sacar Lo perfecto No, caer no Vamos a caer Vamos a sobrevivir Como malditos Héroes Pero Buf Como me están poniendo Oh Fallaste Que mal Bueno Me da igual Palmas Cuatro Algo mejor que cuatro No Todo para ti Vale es con todo Realmente Debería hacer Así 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 Y así Quedan once enemigos Ahí va uno Ahí va otro Eso se mueve uno Ah, porque está Super cero de movimiento Vale Ahora hay que regalar Esos muros Madre mía Como cuesta Ella necesita Una mejora de arma Inmediatamente Yo vine a ayudarte Hola Soy el arquero Tengo infinito movimiento Y daño Y ataque Y todo Y yo soy el mago Y te va a caer un Damocles Que flipas Uy Que mal Atrás Realmente es de uno Y uno Ya le doy Ah, no le doy Ah, pero puede dar energía Un enemigo queda Mira Bájatelo tú Ahora Bien hecho Bueno No es un 100% No es una S Bien de supervivencia Y aquí Bueno Hemos tenido un poquito Bueno Una pequeña hostia Habido por ahí Bueno 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 Vale This is a motherfucking problem Tenía bienvenida al oráculo ¿Por qué voy a confiar en ti? Porque estamos juntos Tú y yo En el fin del mundo Habiríamos ayudarnos mutuamente Y porque soy así agradable Lo doy mucho Tus días me traen sin cuidado Cielo Lo único que necesito es fervor y devoción Para acabar con nuestros enemigos Ya sabes Es de bien nacidos y agradecido Vamos a acabar la mina 900 900 Oh Gratis Hachas Para adelante Pistolas Para adelante Cetros Para adelante Me voy a desbloquear cosas Siempre que pueda Posada Ole Vale Vale No puedo hacer más ¿No? Vale Esto es lo que ya tengo Vale A ver Camaradas Cuando se va a tener enemigo Usando de lo físico Ejecución Restauración Es que esta tiene muy poco daño Amiga Alessia Tienes muy poco daño Hay que subirte el daño No sé cómo Pero tienes muy poco daño Claro que sí Si me lo denó No va a tener en este turno Dos multigolpe Dos diez de daño Es que este se cura Este está bien Cuando se mata a enemigo Usando de lo físico Ejecución Es que Debo subirme Esto Esto está bien Debo subirme Esto Solo por Por simple No digo eso Ahí Fijo Ah bueno Es que no tenemos En distancia No me interesa Soy el crítico No sé Vamos a coger Vampirismo Y necesito comprar Una buena Espada Esta señora O algo A ver Qué objeto gratis Me dan Dime que hay una espada O algo Un tomo Es que no sé Qué hechizos Hace eso Es muy guay Parece un warlock Pero parece Más alcance Parece un warlock No sé De momento Estoy viendo Full varita No me interesa Cambiarla La verdad Creo que voy a poner Creo que voy a comprar Una mierda Esta Ya está Por favor Que hay algo En la tienda Uff Cuidado No es martillo No es martillo Es espada Es menos daño Base Impulso Ya Pero es que Alesia no se mueve Mucho Es menos daño Base No veo nada O sea Cambian los movimientos No sé No sé qué habrá En esta espada Que pueda ser mejor Pero desde luego Creo que no No lo cambiaría Ahora ¿Qué tenemos aquí? Vampinismo Casi Casi Tema Maná invertido De estabilación Punto de acción Paso a costar Salud En lugar de maná No todavía maná No todavía existencia No todavía No todavía existencia No todavía existencia No todavía existencia No todavía existencia Es que vampirismo Es daño físico No me gustan Ningunas de estas Pero me voy a coger Alguna chorrada De la de aquí arriba Me voy a hacer una Will de salud ¿Sabes? Yo qué sé Joder Este vendía súper bien A la otra Uff Uff Qué rico Para la arquera Viene genial O sea La arquera Tiene que ir sola Vamos a subir el maná Porque subiendo el maná Subimos el daño Daño mágico No Opportunismo No Físico tampoco Es que realmente Voy a coger mágico Solo porque Tengo habilidades Que suelen daño mágico Ah Si esta es Meryl Uy Me he confundido Sí, claro Vale Vale Pues hacer los exilios Y los exilios pasivos ¿Mejoramos algo de esto? Bendiciones de oración Don Este hay mejor A esta En verdad Y la casa Que cure a este Bien 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 Sí Sí Muy bien Muy bien Tres noches nos quedan Cuidado Vale Aún queda alguna Que podamos mejorar Por menos I'm thinking Eh Hostia la ballesta Si cambia el moveset entero No me apetece cambiar el moveset Hostia bastante bien ¿Qué vamos a meter aquí a cuatro? ¿Qué vamos a meter aquí a cuatro? ¿Qué vamos a meter después Belline Céral? No smells mi Hola ¿Que vamos a meter aquí a cuatro? ¿Qué vamos a meter aquí a cuatro? A cuatro ¿Qué aplaa controlavors coloque así remenciente? Sí hay que hacer el muro este entero, tío O sea, ahora mismo necesito materiales a saco Lo de la esencia corrupta está bien Pero no da tanta, eh De hecho, da bastante poco O sea, da poca esencia corrupta la movida esa Eh, demanábamos bien, ¿no? Vamos bien Pero así vamos a meter esto, así todos estamos a tope Me quedan dos obreros Pues mete a dos obreros ahí, a trabajar O a destruir esto Ni que sea por materiales, ¿sabes? Para construir el... Vale Tienda nada Eh, me debería llevar una de estas, ¿no? Porque es nivel 3 Está bastante bien 52 Unas grebas o alguna muñeca de estas Ni que sea, ¿sabes? Tú te vas a ganar esto 100% Eres quien me lo más necesita Tú llévate... Tú llévate... Ojo, más mana Aquí lo necesitas full mana Eso está claro Asuma ahí 22 monedas 22 monedas es muy poco No me da el pana Vale Let's do this ¿Hay algún muro herido? Más allá de ese No, ¿verdad? Casi por aquí no pueden pasar No podemos poner eso ahí, pero... Ya hay barricadas aquí Yo creo que para adelante, ¿eh? Pasa que este... Al ser de 3 Entiendo que es que viene de aquí De aquí De aquí Y este vendrá de aquí Así que vamos a dejar Creo yo que al mago por aquí Y al arquero A la guerrera por aquí Vale Pues yo creo que ya está Me quedan 260 materiales Pues hace una segunda barricada, ¿eh? Ah, eso me deja adentro Me deja aquí fuera Podría, ¿eh? Cuidado Espera Creo que aquí He hecho un poco el memo, ¿eh? Y aquí en realidad también Vale, no vamos a gastar más Luego repararemos Lo que hay que reparar Parte de mi plan Por supuesto Vale, mago Tú te vas a quedar aquí Tu arquero Te vas a quedar aquí Y tú te vas a quedar aquí Y no sé Que sea lo que Dios quiera Vale Vale, ¿qué cojones es eso? Flamingero Tiene poca vida Esto arde Cuando se muere Hostia, eso Y eso Madre de Dios Cercenador No explota Ni nada Esto puede ir Donde quiera, tú Vale No parece que por aquí Vayan a venir muchos, ¿eh? Más tú Te vas a tener que encargar De una barbaridad de cosas Pero bueno Estás aquí para eso Así que Que empiece la matanza ¡Uy! ¡Qué mal! Turno Turno Vamos a hacer un Damocles más Se me ocurre Mira, locura Locura de alguien Que tiene una barbaridad De movimiento Vengo Aquí Le pego tiraco A este ¡Oh! Fallo Vuelvo Ah, pero ya no me muevo más Nada Echamos para atrás Ya me quedo aquí Uf, sobrevivió Ya me sobreviví A las hostias, ¿eh? Ay, por uno Vale Uy, cuánta gente hay por ahí Ay, va Dios Cuánta gente hay aquí, tú No 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 qué miedo me dan esos tío buena efectivamente el mago va a tener que ir por su cuenta porque aquí está la fiesta da un miedo cuando uno no muere aún queda mucha noche es verdad que se regenera hostia hostia vale ay sin energía rápido nada se va a llegar a ver si me pongo en medio me voy a poner en medio qué hacemos aquí aparte de palmarla ahora damos clazos aguantamos no le doy ¿no? ah pues esto puede venir hasta aquí esto mola voy a hacer esa economía de turnos uff claro el problema es que ahora ya no no protejo la entrada como estaba protegiendo antes bueno ah vale yo sí que he protegido aún no sabemos ni cuántos enemigos quedan porque aún queda por ahí alguno esto se mueve muy poco entiendo que es que si llegan explotan ¿no? o algo así algo les pasará a esos bueno not bad hay que jugar mejor con los aturdidos ¿eh? porque hay mucha gente aturdida anda esto me mueve espadón este me mueve uno así me impulsa gano seguimiento espacial era casi algo objetivo asesinado joder está muy bien en realidad esto usarlo lo último en realidad no me gusta gastar maná pero hay que gastarlo ya barba y hay gente aquí han sobrevivido la mayoría mucha gente aquí a ver que tiene proyectiles uff que mal ¿ha sobrevivido? ¿ha sobrevivido? cero energía madre 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 de la muerte hostia 61 enemigos hostia hacen daño ¿eh? cuidado esta señora aguanta una barbaridad pero no todos el aturdimiento está bien el aturdimiento está bien que mal o no o ningún o ningún que mal o ningún Es que a mí me ha miedo que exploten esos, ¿eh? Me voy a meter adentro. ¡Ja! ¡Bien! ¡Dabocles! No hable muy alto. Con eso creo que esto es demasiado fácil. Hostia, está herido. No sé si es de movimiento. ¡Oh, no! Eso tiene 11. Contrariedad. ¡Venga! ¡Adelante! Vale. ¡Uh! Ahí he estado teniendo problemas ya. Esto ya significa que aquí... ¡Uh! Además este no puede entrar ya. Ah, bueno. Podemos disparar detrás. Hay que meterse aquí. Como un animal encebollado. Vale. Vale, ahí. Aturdir. Adiós. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué es que se mueve tanto? Yo creo que se mueve un montón. Un, dos, tres, cuatro. No, es este. Ah, vale, vale, vale. Este. Ahí ya no me queda. Amigo orquero. Empieza la fiesta. ¿Cómo hacemos esto? Que realmente me preocupa a esta gente. Este está aturdido. Vale. Uff. Uy, 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 uy. Se puso serio, eh. Ah, sí, vivo. Hostia, no he visto a este. Este es grandioso. Bueno, se murió. Hostia, ¿y él? Ha fallado. ¿Quién no está aturdido? Tú, muere. Ah. Sí, pero... Mis muros. Vale. Muérase. Muérase. Eso, por ahí. Eso, por ahí. No, hay que... Muele aquí. Joder, está rotísima la magia, en realidad. Es por ahorrar mana. Vale. Dos quedan. Uno menos. Y uno menos. Me da como si ilumina. A medida que... Uff. Oh, solo ha subido él. Por la cantidad de muertos. Dos. Una A. Bueno. Mira, aquí... No has pillado, eh. Uff, 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 uff. Hostias. No sé, seis, eh. Ya bien, de dos calaveras por los dos lados. O sea, literalmente tenemos... Alguien tiene que ocuparse de todo un frente. Que va a tener que ser arquero, porque... ¿Y eso, tío? Que cosa más puto grande. Objetos. Puedes usarlo, en realidad, como defensa, eh. Porque esto se lo tienen que cargar. Sí o sí. Que me compro, que me compro, que me compro. Mana. No llego. Daño. Uh, sí que llegaría. Como los cetros. Daño. Es... Predestinado. Hostia, presagios. Oh, vale. Esto es para cada nivel. Vale, mola. Regocijaos, oh tierra y mar, ya que traigo presentes conmigo. ¿Qué has hecho? Otorgué vuestro recipiente mortal un fragmento de infinito poder. La felicidad no se eludirá, pues podéis sentir la llegada de otro amanecer. Difundid mi palabra entre quienes os siguen. La esperanza no se ha extinguido. Inspiradles. Guiadlos. Luchad de por vida la esperanza y los sueños, y percibéis la salvación. Si no me ha dado nada. ¿Qué dices, señora Madonna? Qué mal. A ver, amigo. Tú eres el arquero. Lección fija que se aplica la existencia a los objetivos. Vampirismo, no. Es que aquí no había nada interesante, ¿no? A ver, la magia de sangre a este realmente le vendría bien. ¡Ay! ¡Hostia, qué cagada! La acabo de estropear, ¿verdad? Porque ahora su mana ha pasado a ser cero. Y entonces esto no me da nada. La acabo de cagar. No sabía que me convertiría el mana en cero. Hostia, qué cagada, tú. Joder, aquí va a salir. ¡Ole! ¡Hostias! Me sube movimiento. Se mueve cero. No puedo no llevarme esa mierda. ¡Hostia, pistolón! Cuidado. Es que no quiero cambiar de tipo de arma, ¿sabes? Tengo al arquero y me he descostumbrado a él. Si ahora cambio, toca acostumbrar otra movida. Pero. El hacha sí que... Igual, hay que cambiarse. Hay que ajustarse a otra cosa. Pues que es eso... Es eso pistola. La pistola está mejor, pero cambiamos el set entero, tío. Me acostumbra mucho al arquero. Venga, hacha. Un poco una mierda. No he hecho de año. Siete de ocho. Ah, porque hay un trabajador en la mina. Sí, pues me genera dinero automáticamente. ¿No? ¿O qué? No sé. Ah, no, vale. Porque he demolido una mierda a estas. Es que este está cero de maná. Le cuesta vida todo. Tiene que haber comprado esa mierda, ¿eh? Eso lo mismo, eso me estropea la run. Me faltan una estructura. Vamos a hacer más mías de oro. Una posada. Ojo, reclutar a héroes adicionales. ¡Oh! ¡Ay, vale! Que te ibas a la mañana siguiente, claro. ¿Y qué más hay para comprar? Otra mina de oro. No, gracias. Vamos a... Limpiar un poco esta mierda. Ni que sea para llevarme materiales. Que me van a hacer falta. Uf, tío. Anda, guay. No, guay. No. No. qué hace esto a ver más cuánta armadura si te bloqueo menos un movimiento para que se mueva un menos la pobre evasión bloqueo maná nos queda de todo tío está muy bien el hacha vamos a hacer un hacha hostia meryl es la que está destruida de fuerza y tú no tienes pues ahora 64 de daño esto daba salud movimiento crítico se evasión esto está mejor ah pues sí que puedo contratar a alguien ojo cuidado quién se va a venir con nosotros ojo ah vale no hay espacio para magos no sé yo quiero un cuerpo a cuerpo tienes un cuerpo a cuerpo aquí este este man celand tú te vienes a casa qué te parece celand cómo te vas mira te llevas una espada hostia pero son mierdas cuidado con él eh que son mierdas ah vale pues pero eso es el nivel lo veo en martillo antiguo cuidado estás a punto de convertirte en un héroe eh amigo le voy a hacer un evasor un chuchuchuchu yo ya haría eso me cambiaría esto que me daba más evasión lo convierto en un evasor el evasor ojo ojo Este está bien Este está bien también Oh, cañón de cristal Te quita mucha salud Para el poco crítico que es en realidad No por este Es muy poca salud Vale, que vendían por aquí Martillo más dos Qué rico Se viene Daño mágico Propagación Salud Multigolpe Salud Armadura Crevasión Estoy pensando en él Básicamente En el En mi nuevo amigo El tocho En serio Quiero que esta tenga el hacha No debería darle el martillo a ella Y que el hacha le vea el otro Solo por La poesía Nada, da igual Irrelevante No No quería eso No quería esto Es que esto Daño mágico Sí, bueno Mago de batalla Bueno Lo vamos a dejar así Esto lo termino Ahora fuera de cámaras Ahora, próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau